Música ¿Cómo eres cargador de Santos? De Santos, ¿cómo nació esta población? De pequeño cargando la bilingüe y después puse con el santo en promesa ¿Cuántos años tienes? 26 ¿Y qué es lo más importante que has visto tú como cargadora de Santos? ¿Qué es la importancia que tienes para ti? Claro, esto es enorme, esto es lo mejor que hay Entonces la espera uno todos los años para que me ha salto ¿Se ha realizado algún milagro? Sí Yo llevo 26 años cargando una profesionalización para mi mamá Y por el hijo mío que ahorita para terminar los 20 años más ¿Qué mensaje le da toda la juventud para continuar la trayectoria? No, que asistan las procesiones que no es bueno Música de este caro yo quería dejar de tanto ninguna es de que tal cuantos años tuviste que ganar de santo? de 18 años te realizaron un milagro? si mi Dios, era por monía yo no lo cargó era mucho y 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